En efectivo, lo llevó singla y vino en efectivo. Pero así vino, sí, cuánto quieren, ahí tienen, ¿eh? Bueno, arrancamos entonces y la primera participante, Natu, ¿a quién recibimos? Aquí viene Noemí, amigas. Hola, Noemí, no, 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 no. ¿Qué tal, Noemí? Todo bien, ¿y usted? Me gusta la formalidad. ¿De dónde sos, Noemí? De Lambaré. Lambaré City. Bien ahí. ¿Vas a votar o no por nuestra concejala? Ah, no, intendenta ya. La gente con les cree. ¿Intendenta? Sí, señor. Natu, pero puede prender tu candidatura. La planta ya la voy a prender. No, pero así pues se dice, puede prender tu candidatura, la gente pide. ¿Me vas a votar o no en mí si me candidato? Claro que sí, claro que sí. Eso, ahí ya está. ¿Viste? Estoy, estoy, que es más o menos lo mejor. Barrio San Roque. San Roque, ¿cómo está el barrio San Roque con a todo esto? No, hay un solo barrio en la manera que esté viendo. Hay que hacer tu recorrido, ¿verdad? Vos estás haciendo campaña por los barrios. Si te descuidas, Natu, una homónima tuya aparece, le van a votar. O sea, es que parece que sí, la gente cree. Bueno, Noemí está casada, soltera, divorciada. Es de tu vida. Soltera. Soltera, soltera. Soltera recuperada. Soltera, bien. Soltera, bien. Soltera, soltera. ¿Con el corazón abierto, disponible o cerrado? Bloqueado. Bloqueado. Así no. Así no. Así no. No, así no. ¿Cómo se entiende el así no más? Hay algo ahí. Que mejor estar sola. Más vale chola que mal acompañada. Como dice Molotov. ¿Por qué así, Noemí? Quiere decir que tuviste alguna decepción amorosa hace poco. No. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. No, encima con la música de terror así. No, pero ¿por qué cansarte? Nunca hay que cansarse de esperar al amor. Ahí vamos entrando. Llegará en su momento. Llegará en su momento. Eso, obviamente una chica joven. Sí. ¿Qué tiene que tener un hombre para que te termine de convencer? ¿Cuáles son los requisitos? Dame tres requisitos. Capaz esté viendo y sea el indicado y te pueda escribir. Si es que nos das también tus redes sociales más adelante. Tres, basta y sobra. Tres requisitos. Trabajador, ¿verdad? Claro. Que sea buena persona o no. Buena persona. Buen ser humano. Sí. Nada más. Solo eso. Algo físico no decime rubio, morocho. De preferencia. No, eso es que tenga un buen corazón o no. Un buen corazón. Un buen corazón o no. Ok. Un buen corazón. Yo me pongo toda así muy sentimental. No sé si porque estamos en la Semana del Amor, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a empezar a tirar también los consejos, obviamente de las personas solteras como Noemí, de cómo pasar el fin de semana de los enamorados, ¿verdad? Con tanta cursilería por ahí. ¿Qué vas a hacer? Cortame la música. Nada de amor porque acaba de llegar un mensaje desde Encarnación. Dice, siento decirte, Patti, que está lloviendo torrencial aquí. No, pero no va a llover. Pero que llueva todo ya entonces. Y ojalá, ¿verdad? Claro, está lloviendo porque cuando yo llegue así, pero se abran las nubes. Rayos y centellas, truenos y relámpagos en Encarnación. Right now. Pero eso es romántico, Jorú. Ponele, ponele. Bueno, ¿qué estábamos, Noemí? Tú sabes. Los besos de lluvia. Los besos de lluvia. Los besos de lluvia en corazón. Están todos muy buenos. Eric Torres dice, yo puedo ser el hombre que le corresponda a esa mujer. Noemí, soy un hombre de buen corazón. No quiere saber nada, Noemí, chicos. Yo le estoy queriendo sacar algún tip que va a hacer en el fin de semana de enamorado, ¿verdad? ¿Cómo pasa una soltera, por ejemplo? Y, no sé, en grupo, con las amistades, jugando a fútbol. Ahí está, me gusta. Me gusta. Alman Fútbol Lacho, ahí con las P, con los P que están también solteros. Y, ¿verdad? Me gusta, me gusta esa actividad. Bueno, entonces te va bien con el fútbol, Noemí. Y ahí le vamos. ¿Sueles jugar? Sí. Viste, dice con convicción. Luego de que entraste yo dije, esta es. Bueno, ¿de qué puesto solees jugar? Solo jugar mal a la defensa elegante. Ok, pero con el tiro libre estamos bien. Y, ¿sí? ¿De qué club sos, Noemí? De Cerro Porteñolche empezamos bien. ¿Ganamos, Natu? Ponele. ¿Por qué? Ponele, ponele, ponele. Este, Pati, ponele. No, ya decís, ¿qué le faltó al partido de Cerro? Porque ganamos. No, nada, Cerro Tapita Aguilar. Cero, cero problema. Ok, ponele. Ponele. Ponele, ¿cómo no? Bueno, nos organizamos, Nami, por favor. Vaya hasta el punto rojo, ahí te va a indicar Natu. Este pacer está medio que che, ¿verdad? ¿O está bien esto, Natu? O sea, es que está bien, Oru. Depende de cómo no es. Que te lo diga, no es. Sí, señor. Que te lo diga, no es. Bueno, recordamos, compañeros, para los participantes que tienen que cubrir aquí el total del punto rojo para llevarse los 500.000 guaraníes. El efectivo, alrededor, vale, estos 150.000 guaraníes. Y luego ya tienen muchos premios de nuestro... Tengo fe, Noe, vamos que... Noemí, ¿te parece que está bien? ¿Estás centrado? ¿Está bien por ahí? Sí. Bueno, por acá es Noemí la cosa. Vení nomás, acércate, amiga. Juegas fútbol luego. Es absurda, ¿eh? Sí. Cuidado. ¡Jate de joder, Noe! Tiene clara Noemí que va a... Esperá, 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 esperá. No es así, Noe, no, no. No te puede matar la ansiedad. No seas precoz, tranquila, relajate, disfruta. No seas precoz. Este es un momento clave. Vos tenés que tomarte todo el ritual y esperar en la cuenta regresiva de los compañeros. Vámonos. Ahí está. Vamos, Noe. A la voz del señor Dani Marco. Adelante. Vamos, tío. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Ah, mirá. Ahí estuvo cerquita. ¿Viste que el primero era, Carlitos? ¿Decierto era vos, Noemí? Noem, tele, un tracín con lo que me tele. ¿Qué posición jugaba, Noemí? Defensa. Esa, pero es buena con los... Hacé como que va a rechazar. Rechazaste porque vino y estaba ahí el delantero. No le desconcentren, que no es A.B. En tres, dos. ¿Segura estás? Sí. ¡Vale! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¿Qué? Noe, que se queda con el kit de Pechugón para arrancar entonces bien esta semanita. Verá concierto. Mucho mejor, ¿eh? Gracias, Noe, por la visita mía, querida. Viste cómo le midió primero el peso de la pelota y todo eso. Claro. Está bien. Te esperamos la próxima y ya tenemos más puntería con el centro. Gracias. ¡Vamos, Noe! ¡Ay, felicidades, Juancito! ¡Sí, estamos de cumpleaños! ¡Feliz que los cumpla! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz que los cumpla! ¡Eseguida suena! Estamos de cumpleaños porque... Bueno, yo le conozco a Juan, eh, 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 Florencio es tu... Florencio. Florencio. Él tiene un hermano, ¿es mellizo o gemelo? Gemelo, gemelo. Ellos son gemelos. ¿En serio? Y son súper fanáticos de Vive en la Tarde, nos escuchan en Palma, en E40 también. Así que yo ya te reconozco, querido amigo. ¡Feliz! Bueno, está más lindo que nunca. ¿Dónde está tu hermano? No, viene hoy. Ok, viniste solito. Sí, solito. Entonces, eso justifica, Patti, lo que acabas de comentar, de que en este caso Juan lleva la medallita de la F de Florencio. Claro. Ahí está. Pero es, a ver, vos sos Juan Florencio. Juan Carlos Florencio y mi hermano es Juan Ramón Florencio. ¿Viste? No, Florencio sigue siendo nombre, no, es apellido. Dice que era el apellido. Ah, apellido. Yo sí toda la vida pensaba. Juan Carlos Florencio Galeano, sí. Ahí está, Florencio Galeano. Mira, yo tengo una vez que escucho Florencio de apellido. No, son muchos los Florencios de apellido, digamos. No, es más de... ¡Florencio! Yo pensé, yo pensé que era... Pero todos nos conocen como Florencio. Ahí está, como Florencio. Bueno, así que a los Juanes sería, ¿verdad? Le mandamos besota al hermano. Juan Ramón Florencio. Él es Juan Carlos y el hermano es Juan Ramón. Son dos gotas de agua. Es cierto. Bueno, me encanta, Juan, comentarle a la gente a qué te dedicas. Yo soy maquillador, pero ahora trabajo como decorador de eventos. Hago torta para cumpleaños, casamiento, decoración. O sea, espera, Juan, vos te encargas de desarrollar la fiesta en sí. Así mismo. Armar todo. Así mismo. Preparar, decorar. Aparte de eso, también maquillarle a la quinceañera o a la novia. Y peinado también. ¿Todo? También. ¿O puntimacéticos o, eh? Viste, ya les digo, muy guapo. ¿Y tu hermano también se dedica a lo mismo? Así mismo. Mira vos, se van los hermanos Florencios. ¿Cómo se llama la empresa? Decoración dos hermanos. Dos hermanos. Sí. Viste, Gaby nos está dando cuenta, menos malo. Y está también con nosotros, que es nuestro compañero también de trabajo, que hace todo lo comida al estilo de Enrique. O sea, que te llevan la cita a tu casa, la comida, la decoración y todo. ¡Ah, lo máximo! ¡Qué guapo! Hay eventos ahora, Juan. ¿Cómo es la cosa? Sí, hay muchos eventos. Gracias a Dios agarramos muchísimo pedido de torta. Bien. Lo que yo más hago ahora es torta y decoración. ¿Qué te piden? ¿Qué es lo que más están pidiendo las tortas? Por ejemplo, tres leches, con... Con chocolate, así con... Lo que más me piden es con merengue, así. Ajá. Para infantil y eso es lo que me piden. Viste, estás de acuerdo, Dani Marco, ¿verdad? Es lo que más se pide. Merengue, merengue. La demás de verdad, merengue, merengue. Claro, claro, claro. Bueno, Juan ya vino a jugar en otras oportunidades, ¿verdad? Sí, ya vino a jugar. Pero es la primera vez que vas a chutar. Sí, la primera vez. Y quiero aprovechar el espacio y quiero mandar un saludito especial para la amiga Bureza. ¡Bureza! Para la amiga Bureza de Ciudad del Este, que es conocida en redes sociales también. Y Hakuro. ¡Hakuro, mi tía! Le mandamos un beso grande a la biosa que nos está mirando, seguramente. Sí, está mirando. Sí, amiga de las redes sociales también. Hakuro, ella es. Sí, ella es Hakuro. Después, Okuro también suele ser. Koana Hakuro, Okuro en algunos lugares. La cosa así. Bueno, a todas las amistades que están mirando. O pues no, también. ¡Basta, Carlitos! ¡Basta, basta! Bueno, vamos a jugar con Juan entonces, que está de cumpleaños. Así que esperemos que te lleves el regalo mayor. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¿Te sale bien, Carlitos? ¡Feliz! ¿Te sale bien? ¡Súper bien! ¿Te sale bien? Bueno, vení por acá. Está Ricky Marti y después estoy yo. ¿Qué? ¡Cumpleaños! Ok, ahí está. Juan se prepara entonces. Si no te importa, Pati, voy a contar yo. Pero, ¿cómo no? Pero no. ¡Brindo flores! ¡Brindo flores! ¡Atención! ¡Y vamos, eh! Florencio. ¡PTI! ¡Mocoy! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Estoy viendo 100.000 yo acá. 100.000 hasta ahora. 100.000 hasta el momento. Y la pregunta, Juan, es, ¿te quedás con los 100.000 o te jugás por el centro 500.000 mientras Natu se acomoda, pero podés perder tu 100.000? ¿Qué decís, amigo? ¡Este 100.000 está bien ya, amigo! ¡Está de cumpleaños! ¿Cómo era, Carlitos? ¿Qué decías ayer? Si no hay riesgo... No hay ganancia. Porque depende. ¿Qué decís, Juan? Voy a intentar. El que no arriesga no gana. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Pero en realidad... ¿Qué? ¿Qué, Carlitos? ¿Qué le aconsejás a Juan Carlitos? Mirá que en realidad pateó muy bien. Pateó bien. Pateó hasta inclusive mejor que muchos futbolistas que pasaron por aquí. Sí. Pateás bien vos, ¿eh? No, pero tuvo puntería, tuvo puntería, ¿cierto? Bueno, ¿qué hacemos, Juan? Yo quiero que te lleves platita. ¿Te quedás con los 100.000 o querés chutar de vuelta? ¿Considerás que pateaste bien, Juan? ¡Qué déjeles pensar! ¿Pateaste bien o pateaste mal? Valeó bien, hombre. Bueno, me quedo con eso. Ay, no puedo. A ver, que pruebe, que pruebe, Pati. Yo no quiero influir en que imagínate llega a chutar y se gana 500.000. Pero este ve guau, Pati, para saber qué iba a pasar nomás, para no quedarnos con las ganas. Ok, pero te plantas y te quedas con tus 100.000, Juan. Me quedo con eso. Ya, duda. Ok. Ok, se queda con los 100, pero prueba de vuelta para ver qué hubiese ocurrido. No, quiero, quiero... Por ahí chutabas. No, quiero que sí, por ahí querés, tenés tiempo de decirme que te jugás de vuelta. Y te jugás de vuelta. Por ahí se va al palo, ¿eh? Bueno, puede suceder cualquier cosa. Ay, 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 duda, Juan. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Voy a intentar, ¿tá? ¡Intentando! ¡Qué loco está, Juan! ¡Qué bien, Dios mío! ¡Qué bien, Juan! Suta de vuelta se juega por los 500.000. ¡Ay, Dios mío! En 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Uy! ¡Ay, 100.000 otra vez! ¡Muy bien! Bueno. Está bien, ¿no? Pues imagínate si caía un poquito más abajo, arriba, seguir participando ahí y vamos a sentirnos mal, ¿verdad? Bueno, te vas con tus 100.000 guaraníes, Juan. Sí, sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, feliz cumple, por favor. Gracias. Un beso grande a tu hermano también y, bueno, que siempre nos visiten, ¿sí? Dale, dale. Ahí estamos. Muchas gracias. ¡Nos vemos, Juan! ¡Feliz cumple! ¡Nos vemos, Juan! ¡Que vaya bien, papá! ¡Nos vemos, Juan! ¡Nos vemos, Juan! ¡Nos vemos, Juan! ¿De dónde nos visitas, Luis Enrique? Yo soy de San Rafael Planeta Púa, pero por motivo de mi estudio y trabajo estoy viviendo acá en Recoleta, Asunción. ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Esta fue entonces! Sí. ¡Qué lindo, qué lindo, Che! Bueno, ¿qué estás estudiando, Luis Enrique? Ahora mismo, por la pandemia, estoy descansando, pero estoy trabajando. ¿Estás descansando, pero trabajando como chef? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué guapo! ¡Mira, Che! Ese me gustó, Carlito. Viste un salión natural encima. Bueno, es tu colega, entonces, Dani. Además, de verdad. Sí. Bueno, ¿qué le preguntamos, Dani? ¿Su especialidad, por ejemplo? ¡Claro! Por ejemplo. Mi especialidad es marisco y pescado, y una de las conductoras suele ir en el local donde trabajo. ¡Qué bueno! Ya probó mi plato. ¿Seré yo, señor? ¿En serio me decís? ¿Ya probaste su plato? Yo fui nato. ¿Y cuál es el plato? Te voy a decir el plato, un ñoqui con camarón y salsa roca. ¡Ay, boludo! ¡No me oro! Y yo sí o sí. Mira, vos le clavas ñoqui con camarón. ¿Qué te parece? Vaya tela. ¿Vos trabajás en ese local que empieza con Pira el nombre? Sí. Y dejémoslo ahí. Ok. ¡Me encanta! ¡Qué rico te sale! ¿Sabes qué? Te voy a corregir. No fue ñoqui lo que probé. Fueron unos fideos con crema de espagueti, con crema de camarones. Por favor, después le paso para el local. Pero también hay ñoqui. Sí, también hay ñoqui. Pero en la mesa donde estuvo la señorita se pidió varios tipos de espagueti. Yo probé los espaguetis con la salsa camarón. ¿Viste que hay lugar donde te vas y encuentras el camarón y ganes, verdad? Eso tenía pero camarón a tu triple, como para perderte luego ahí. Era una fiesta. Ahora, si le encuentro a Camerón Díaz, mamá. ¡Basta, Carlitos! Camerón Díaz. ¿Dónde está Luis Enrique? Te voy a visitar siempre. La próxima voy a probar el ñoqui, ¿sí? Dale. No hay problema. Ok, bueno, me gusta. ¿Y qué otra cosa, por ejemplo, te gustaría? Por ejemplo, los dulces o eso ya es totalmente aparte. Hay mousse de chocolate, de burucullar. ¡Qué rico! Acá en la cocina con Dani Marco Arco, de repente haces algo. Luis Enrique y así, bueno, no pensás luego decir, bueno, me voy a Vida de la Tarde y les llevo algo, ¿no? ¿Verdad? No, yo me quedo con este chocolate. Yo siempre digo, voy a Vida de la Tarde y le invito que vayan a probar. ¡Ah, muy bien! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¿Qué gusta, chicos? Una mesa para Vida de la Tarde en el local de Luis Enrique. Imagino que estarás hasta el cuello con todos los pedidos para el fin de semana, el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Dios mediante, tenemos muchísimo pedido que es para llevar y contamos con el delivery también. Y también nuestro salón, gracias a Dios, siempre está repleto. ¿Y vos? Bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Hay un tiempo para el amor? ¿Y qué es mejor, amor, que tener un trabajo y un hotel? ¡Este no es chuleo todo esto! Vamos a ver que este aplauso no es por las frases, sino que cómo nos chuleona todo, ¿verdad? No, no es ni odiar al trabajador. No, tampoco odiar a la madre. Tampoco odiar a la madre. Te voy a hacer la pregunta yo, Carlito, porque viste que hay que saber preguntar. ¿Tu corazón está siendo correspondido? Lo que se ve, no se pregunta. ¿Está siendo correspondido ese corazoncito de Luis Enrique? Desde el día de mi nacimiento está siendo correspondido. ¡Sí, te traje otra vez, Pati! O sea que cuando naciste ya te vio. No, cuando yo nací, me vio mi mamá y fue mi amor. Y después... ¡Ay, me odié a la madre, Luis Enrique! No, pero creciendo, creciendo y viniendo hacia acá a alguien. Hay alguien especial. ¡No más preguntas, su señoría! ¡Qué maravilla! ¿Le vas a cocinar algo? Trabaja conmigo en el ambiente. Yo soy organizador de eventos. También. Ok, bueno. ¡No más preguntas, juez! ¡No más preguntas, su señoría! ¡Me encanta! Encima, un amor así que aparte de ser correspondido... De ahí, ok, digo el nombre de la casa donde trabajo y va a ser... Sí, no, dejémosla ahí. De que termina sin trabajo. Chicos, le metemos problemas. Termina sin trabajo y termina sin pareja. No, 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 no. Yo quiero saber algo más. ¿Qué es lo que más te piden? Sí, restaurante. Milanesa de Surubí. No, es de restaurante. Ok, ok, ok. Lo que más más se pide es la cazuela de Surubí. ¡Ay, qué locura, chicos! Pues mañana me voy a ir otra vez al local. Falta decir, síganme a mis redes sociales, les voy a decir cuál es el local, cualquier cosita. Bueno, Luis Enrique, me estás dando mucha hambre, eso nomás quiero decirte. Y la próxima ya la vamos a traer acá para probar. O si me invita para venir a mostrarle cómo se cocina. ¡Sí, claro! ¡Qué bueno! La próxima, Luis Enrique, nos cocina cazuela de marisco. ¡Qué bueno! Acá ya le... No, es no solamente de... ¡Moto sierra! ¡Qué malo! ¿Por qué pone ese serrucho? No pasa nada. Le estás enruzando ahora al serrucho, le serrucha a Luis Enrique. Ya es otro nivel de serrucho. ¡Moto sierra, moto sierra! ¡Moto sierra! Bueno, pero con el fútbol, ¿qué tal te va, Luis Enrique? Y en la época de escuelas, sí, jugaba bien. Bueno, ojalá que te acuerdes o que tengas suerte, porque ya tuvimos varios que nos dijeron nada que ver con el fútbol, pero suerte de principiante, ya se llevaron 500 mil, así que puede ser tuyo, Luis Enrique, por favor, a colocarse, vamos a jugar entonces, todavía tal 500 mil, acordarse aquí en el centro, vamos a buscar entonces a nuestro ganador, puede ser vos, Luis Enrique, a concentrarse y a la cuenta de Natu. ¡Vamos, Luis Enrique! ¡Enrique! Señor, espere, bar, 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 no, espérame que vamos acá o si no, si la se me pone nervioso. ¡Nervioso! ¡Cuidado a tu, Kar! Sí, señor, vamos Natu. ¡En tres, dos, uno, vamos! ¡Qué bueno! ¡150 mil! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Bueno, yo no sé para qué vengo, porque no voy a alcanzar. Luis Enrique, quedate con ese 150 mil reyes. No, pero la pregunta, Luis Enrique, es la siguiente. ¿Sabes qué? Así como pateaste, yo creo que te lleva los 500, Luis Enrique. No, 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 Luis Enrique lleva ese. ¿Te quedas con los 150 mil guaraníes o te arriesgas? Te jugas por los 500 mil, pero podés perder todo. Este 150 ya me da para la torta para el cumpleaños. ¡Eso, me encanta! Por favor, Luis Enrique, muchísimas gracias. Me encanta el amor que sigue haciendo Libra. Así que amor para todos. Bueno, me... José, ¿cómo estás, Par? Todo bien, todo bien. ¿Estamos bien, impecables? Excelente. ¿Dónde sos, José? ¿No te vas a alejar tanto? ¿Venís más? ¿No te das miedo? Yo no muerdo. Soy de la ciudad de Itá. ¿De la ciudad de Itá? No, de soler ver los yacarés. Sí, siempre me pasa. Están todos por ahí. Están todos por ahí. Bueno, ¿no te tocó? ¿No llegó un yacaré a tu casa alguna vez? Gracias a Dios, no. Por suerte, ¿verdad? Por suerte. Ahora no sé. Casado. ¿Casado hace cuánto tiempo? Trece años. Trece años. ¿Cuál es el secreto para mantener tanto tiempo? Porque trece años es un tiempo bastante prudente. O realmente bastante tiempo ya. Prudente, sí, señor. ¿Cómo mucho es? Claro, pero viste que a veces recibimos aquí gente de 20 años, 30 años. Y de aguante y tolerancia en todos los sentidos. Tolerancia. Paciencia y tolerancia. Comprensión en la buena y en la humana. ¿Y también sos de conquistar, de ir cultivando siempre el amor? Sí, cada día. ¿Cada día? Todos los días. ¿Qué haces, por ejemplo? Decime dos cosas que me puedes enseñar a mí para cultivar el amor en mi casa todos los días. No te voy a enseñar, Carlito. Claro que sí me puedes enseñar. Todos los días se aprende algo. Yo siempre estoy como que formateado para aprender. Y bueno, por sorprenderle a la mañana, a la madrugada con un desayuno. A la madrugada lo que me gusta es sorprender, Bar. Tempranero, mañanero. No, 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 no me refería a eso, tipo que llegaba a las 3 de la mañana y le sorprende. Hola. Hola. ¿Dónde está ahora? Mira. Sorpresa. A veces hay pequeños detalles, tipo un mensaje nomás, Nato, que ya te cambia. Eso es lo que yo digo. Buen día, mi amor. ¿Cómo amanecer? Ese nomás es. Un te amo así de la nada. Esa cocina nomás. Un desayuno, decía José. Un desayuno. No, el desayuno me encanta. Sí. Bueno, y estás preparando, bueno, si sos de cultivar y, bueno, mantener así como que la llama viva del amor de forma diaria. Llama viva. Me quiero imaginar lo que es un 14 de febrero, José, para vos. Y obviamente, si la vara está muy alta, tu señora, tenés que hacer algo muy importante para sorprenderle cada año. Sí, sí. 13 años, no es, no es, no es, no es, 13 años son. 13 años y de noviazgo aparte otra vez. ¿Cuánto? Sí, dos añitos. Ah, bien, 15 entonces ya, ¿eh? Total. Bueno, ¿y qué haces, por ejemplo? ¿Ahora ya tenés pensado algo, planificado? Que la realidad es una sorpresa. No, vaya a contar. Claro, no nos cuentes lo que vas a hacer, pero contanos lo que hiciste el año pasado. Y el año pasado fue el tiempo de salir, ir a pasear, cenar, onda livianita. El año pasado no había COVID. Pero como ahora no se puede más salir, hacer más algo a nivel íntimo, hogareño. Íntimo. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Cuántos? Una, una nena. Una, una nena. Mi vida. Yo que vos... Estamos escuchando todo, mitos. Yo que vos le sorprendo y le embarazo. ¡Eh! ¡Oh, Ima! ¡Ocho! Que venga ese otro. ¡Ocho de toro, vamos! ¡Que mejor regalo, eh! Ahí está la vara bien alta. A ver, y estoy acá, yo le puedo sorprender la misma manera. Sí, lo que diga. Vamos a jugar, José. ¿Qué tal con el fútbol? Todo bien. Ese no nos convenció mucho. Nos sonó muy convincente. Pero se prepara, sos zurdo. Qué clou sos, José. Olimpia. Perdieron, pero ponelo. Más de 400 veces. Dije que ganamos con cerro. Dije que perdió Olimpia. Me hiciste acordar que perdió Olimpia. Se prepara, José. ¿A vos te llaman José? ¿Tenés un sobrenombre, pseudónimo? José I. José I, José Lo. José Lo. José, agarrá tú, ¿eh? Sí. De todo un poco. De todo un poco. ¿Qué dices? En el colegio una forma, en el trabajo otra forma. ¿Y cuál es la que te gusta? Su señora. José Lin. José Lin. ¡Se prepara, José Lin! ¡Atención! Hola, José. Vamos, José. ¿Quieres decirle algo a tu señora? Ahí está. Pero déjale que se concentre, Carlin. Se va a concentrar ahí, Carlin. Y le mando un saludo y aprovechando a toda la gente de la ciudad de ahí está. Correcto. ¿Viste? Y va a tener en cuenta mi recomendación para sorprenderle para el día de San Valentín. Claro. Y practica por lo menos, ¿verdad? Vamos, José Lin, el que, bueno, donde pone el ojo, pone la bala. Así se va a hacer para el día sábado, pero 14 ya, el domingo. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver ahora si se lleva los 500. Vamos. ¿A la cuenta de quién, José Lin? De todos. De Pati. Ok, ¿cómo no? Vamos, José. ¡Joselin! Vamos, José Lin, se lleva los 500.000 guaraníes. En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos! Ok, bueno, no se mueva. Poco metió en el lugar más difícil la pelota. Sí, mira. Mira. Hay que regular. Hay que... No vaya a llorar, José. Otra oportunidad. José Lin. José Lin. Literal, ahora puedo confirmar. Viene en el amor, mal en los juegos. ¡No! José Lin se prepara para el segundo. Chútale, a ver si ahora la emboca. No centrate, José. Atención, ahí está la repe. José Lin, agarrate. ¡Eh! Vamos a jugar de vuelta. En tres, dos, uno. ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Y bueno! ¡Oh! ¡No! Nunca colocaron tan bien, ¿eh? Dale a uno más. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dale, Singla! ¡Una más! ¡Una más, Dani! Yo digo que sí. Mirá, yo estoy convencido, Singla. Yo estoy convencido de que él está muy bien en el amor y mal en los juegos. ¡Una más para convencerte! Tiene oportunidades más, no se va a llevar nada. Podemos corroborar ahora, Josélo. Dale, prepárate, Josélo. Le damos una oportunidad más. A ver. ¡Que vamos, José! ¡Joselín se prepara! ¡Vaya a hacer un lindo premio también para ella! ¡Tres, dos, uno! ¡Al medio, José! ¡Vamos! ¡Cien mil guaraníes! ¡Vamos! ¡Muy bien, Joselín! Bueno, gracias. ¡Fátima Cabral, bienvenida a Vive la Tarde! ¡Y a la chútales! ¡Fátima! ¡Con todo lejos! ¡Hola, Fátima! ¿Cómo estás? Bienvenida. Vení, pues. ¿Por qué se alejan tanto? ¿Yo huelo mal o qué? No, no, es que... ¿Vale, me pongo? Al contrario, rico olor tenés. Tenés muy rico olor, digo. ¿En serio? Sí. No, bueno, es que olés bien, amiga. No, pero el viste, José Lí vino, se fue acá a dos, tres metros. Te bañaste, Carlito. ¿Eh? ¿Te bañaste? Me bañé, claro, entrené todo, pero dije, capaz estoy todavía sudando, no sé, se me quedó. ¡Fuácala! ¡Fuácala, qué rico! Está Fátima con nosotros. Fátima, estás en pareja, bueno, soltera recuperada, divorciada, viuda. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la recuperada? ¿Casada? ¿Casada hace cuánto tiempo? Dos años. No, recién. No, recién. Está como que de luna de miel, ¿toy? Luna de miel. ¿Eh? ¿Qué muchas fotos había? Más o menos. ¿O de novio estuvieron mucho tiempo? Eh, siete años. Ah, siete años de novio. Ah, no, ya está, eso es lo mío. ¿Y sí? Se con la mirada, ya le conocen. Ya hace dos años se casaron, ¿y cómo fue? O sea, siete años, vos metiste presión, de la nada surgió, ¿qué te dijo? ¿Cómo apareció un día con el anillo? No, ya estábamos todos, sino que faltaba nomás, ya tenemos tres hijos. Estaban todos. Estaban todos, ¿eh? Tengo dos varones y una nena. Este tipo vota en Carly, ya está todo ya. Sí, ya está todo. Pero, ¿y cómo surgió para que se casen, para que contraigan matrimonio? Y le pidió... Y ya veníamos hablando hace rato, ya cumplimos nuestros sueños. ¿Cuántos hace rato? ¿Siete años, dos años, tres años? Y ponerle que cinco años no viajo, ya empezamos, ya cumplimos nuestros sueños, tener nuestra casa. Casa propia, los chicos, la salud, el amor, la armonía, ya se entendía, ya se entendía, no sé, había compatibilidad. Y ya dijeron, bueno, ya es momento, ¿le dijiste vos, te dijo él? No, me dijo él. ¿Qué te dijo? Y bueno, Fátima, me dijo. Y bueno, Fátima, ya estamos todos. Y bueno, Fátima, acá ya tenemos la casa, ya están los chicos, estamos todos bien. Ahora es nuestro turno. Ahora nos toca a nosotros. Pero eso quiere decir que vos fuiste la que como que presionó un chiqui para que se ve. Y más o menos fuimos ahí. Ah, ok. Más o menos. Y le dijo, ah, bueno, Fátima. ¿Vos le tirabas como una indirecta o qué? Quiero saber, madre, por ahí me está ocurriendo a mí, yo no sé, no me doy cuenta, viste que con el ajetreo diario, llego a mi casa, me dicen las cosas, yo no entiendo. Te tenés que casar, Carlitos, ya. No, bueno, eso ya es muy directo, pero ¿qué, por ejemplo, vos le decías? ¿Y qué querés? No, pero vos, ¿qué le decías para que él vaya? Quiero casar. Y bueno, está bien. No, y viste, ya estábamos todos, ya tenemos nuestra casa, nuestros hijos ya tienen... ¿Abolecía eso? Sí, claro. Se fue y se compró su vestido. Y además su abuelo también lo que ayudó más en eso. Que ya es tiempo de casarnos, que ya tenemos una familia. Qué lástima, yo no tengo abuelo. No tengo abuelo. Que ahora siempre están los compañeros de trabajo, no sé, algo, ¿verdad? Bueno, dos años de casar, dos hijos. Tres hijos. Tres hijos. Tengo dos varones y una nena. Bien, te están viendo, mi madre. Así es, mi madre. ¿Quieres mandarle un saludo, aprovechó? Sí, un saludo a mi príncipe Leandro, Luciano y Lucero, que me está esperando afuera. Qué lindo, todo con L. Sí, todo con L. ¿Y cómo se llama tu marido? Miguel Arce. Miguel Arce. Yo también pensé que era... Sí, ¿verdad? Con L. Miguel Arce. Le dicen Luisón. Hola. Miguel Arce, un saludo también para él. Ahora, Fátima, contanos un poquito, ¿vos te encargas de preparar la sorpresa del domingo o él? No, le toca a él. A él le toca y se van trunando por años. No, vamos trunando por años. Qué bueno eso. ¿Qué dice el año pasado? Queremos saber. Sí. ¿Qué hiciste, Fátima? Sí, salimos a cenar, le dejamos a los chicos con la abuela y salimos nosotros. ¿A vos te tocó? Sí, me tocó a mí. ¿Vos elegiste todo? Sí, así mismo. ¿Armaste todo? Y más o menos. Al final. Y salimos a cenar y después ya nos tocó a nosotros, le dejamos a los chicos con la abuela. ¿A qué? Hasta ahí no me ha contado. Hasta ahí te puedo decir. No, haz de falta, no, haz de falta, no le cuenta a Carlito. ¿Qué tiene? ¿Qué cortellado? ¿Quién le pregunta? Contame a dónde se... No, no le cuente. A mi casa. Pero estaban solos. ¿Y cómo? ¿Y los chicos dónde estaban? Estaban con su abuela. O sea, pusiste velas y eso. Igual más de todo ahí, la sorpresa. No, ya después de la cena nada más. Ella puso el poste. Y tenía una lencería así roja. ¡Listo! Bueno, jugábamos con Fátima, se prepara, atención. Vamos con el chútale. A ver, a ver. Ponemos al frente, amorenda. Sí, es cierto, porque las mujeres tienen, ahí está, la chance de poder patear desde un poquito más de cerca. Bien, vamos a ver si se lleva un premio también. Se va a sumar para el regalo de Miguel. Al medio, Fátima. ¡Minguel! Lo hacemos por vos en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Epa! Pechugón hasta ahora, el kit de Pechugón. ¿Te quedás con el kit o querés patear de nuevo? Lo voy a probar de nuevo. Probás de nuevo, un poquito más arriba y te podés llevar los 150.000 o 100.000 guaraníes si es que cubre todo el rojo. La dirección está perfecta. Más arriba, Fátima. Más arriba, Fátima. ¡Vamos, Fátima! Los 150 o 500. Se prepara, Fátima, en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡No, no! ¡Yo veo 100.000! ¡Yo veo 100.000! ¡Cien mil guaraníes para Fátima! ¡Felicidades! Ahí está. No se va con las manos vacías. Gracias, Fátima. Y mientras que ella se va, bueno, feliz, contenta con ese 100.000 que va a sumar seguramente a César Loque, del César. ¡Vamos, César! ¿Cierto que va a venir a buscar el 500.000? Ojalá. Hay que probar. No, pero está bien. César, parece que te bajó todo tu presión. ¿Por qué? Si entraste así todo. ¿O querías que te reciban? Ah, no sé, la Colo. ¿Qué te... Es que sos tímido. Bueno, podemos solucionar eso. ¿Colo querés...? No, 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 estás bien. ¿Estás bien? ¿Sos tímido? No, un poco tímido no va. No, 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 está bien. Bueno, eso te pasa rápido. Después ya te va a gustar y vas a venir cada rato y la próxima ya, bueno. Pues está bien, buena onda con César. ¿De dónde nos veré? Muy bien. Bueno, obviamente hoy la pregunta con todos los participantes. Si están solteros, casados. Acompañado hace cinco años. ¿Qué? ¿Y cuántas? ¿Enamorado o no decime? Estamos enamorados, por eso estamos juntos todavía. Bueno, pero viste que ha acompañado, enamorado hace cinco años. ¿Cuántas novias tienen, la verdad, César? ¡Ey! Al César lo que es el César. Ya te hice una radiografía y me parece Melate Chocolate que vos sos... No, nací para una sola mujer. ¡Ey! Ahora sí me tapaste la boca. No sé por qué no te creo, César. No te creo, César, yo te creo. Ahora me tapaste la boca, César. Yo dije, este medio así como que no es tan romántico. No, es romántico. Nació para una sola mujer. ¿Cómo se llama esa sola mujer? Mabel Galeano. Mabel. Seguro me está viendo ahora. Bueno, y dirigite a Mabel Galeano y decirle algo, mi amor, no sé qué. Algo romántico, ¿no es? Sí, un saludo, pero bueno, algo romántico. Y ella sabe lo que yo le quiero mucho. Hasta ahí no. Hasta ahí no. No, no le podemos sacar. Es un hombre de pocas palabras. Qué tímido. Seguramente demuestra con actos, pues, cuando llegue a su casa. Claro. Ok. Ganar el 500.000 y le va a decir, mi amor, Mabel, esto es para vos. Así que jugamos, Yana. Tú te tomamos la palabra. Venga por acá, señor. Colocamos la pelota. Ahí está, en el verdecito. Ahora tenés que tirarle al centro, por favor, César, que el 500.000 te está esperando. Vamos, César. A la voz de 3, 2, 1, vamos. Uy. 50.000 hasta ahora. Hasta el momento 50.000 guaraníes, que obviamente tenés otra oportunidad, César, pero chutás de vuelta y perdés el 50.000. Chutás de vuelta. Sí, gracias por la vuelta. Ok, vámonos. Bueno, bueno, se juega de vuelta César, entonces, buscando el 500.000 guaraníes. Y chuta, Natu. En 3, 2, 1, vamos, César. Ay, 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 ay. Esperame, ¿qué? Para mí es un 150. A ver, ay. 150. 150. Seguí, seguí participando, tenemos por acá, pero viste que acá está parte del blanco. Para mí que es un 100, ¿eh? Está, vos sabés que está acá donde dice 100.000 guaraníes. Si estaba un poquitito más arriba hubiese sido 150, pero está acá y está como más hacia el blanco. 100.000 guaraníes. 100.000 guaraníes para César. Gracias. Que se lleva para compartir con su amor, seguramente, y con esto. Stop, tells me to stop building buildings, I feel about us.